Hoy veremos 18 momentos graciosos e inapropiados de los deportes. En plena disputa de este partido, el trasero de este jugador queda al interpelio. Un momento divertido entre la mascota y el aficionado. Esta chica sorprende a todos gracias a sus habilidades con la gimnasia y el béisbol. Esta es la carrera más rara que verás en toda tu vida. En plena carrera cae brutalmente, pero tranquilos, no salió herido. En plena pelea, John Cena le quita los pantalones a este hombre. Debió ser el peor día de su vida. Un jugador del equipo contrario le da en las partes nobles a este jugador. Esta chica hace un récord entre todos los competidores, pero todo el mundo quedó flechado con su belleza. Este jugador hizo una tajada imposible. Esta chica estaba en el lugar menos indicado. En pleno Juegos Olímpicos, esta chica enamoró a medio mundo. Gracias a sus increíbles atributos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!